Existe una serie de situaciones que se han estado generando en torno al uso de la cancha sintética que pertenece a las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón con el Comité de Achiras de Corazón radicados en Estados Unidos. Hoy lamento mucho que las cosas se hayan tornado así, ¿no es cierto? Pero hay que saberlos decir, lo que pasa es que ellos han estado utilizando desde febrero del año pasado más o menos la cancha sintética azul y no ha existido ningún tipo de retribución, ¿no es cierto? De ninguna manera o de ninguna índole. Ellos fueron de manera directa quienes se vinieron a reunir con mi persona y me pidieron que de parte de Liga Deportiva Cantonal no se impulse ningún tipo de escuela formativa para que no exista una competencia desleal como ha sido con otras instituciones como es la municipalidad como lo han sabido manifestar de manera muy directa los señores. Se ha respetado ese tipo de cosas. Ahora, Eloy, en el mes de noviembre en Estados Unidos de manera directa dos directivos de Liga Deportiva nos reunimos con el Comité Achiras de Corazón en el que hubo el compromiso que como compensación al uso que ellos estaban dando a la cancha sintética azul ellos nos iban a colaborar con el 50% de la ejecución del proyecto de las luminarias de la cancha sintética. Así fue, pasamos la proforma, pasamos inclusive como nos pedían hace unos dos meses atrás que pasaran el contrato, pero lamentablemente por parte del Comité Achiras a pesar de varias insistencias se ha pedido que cumplan con el pago o la retribución o el depósito del 50% en la cuenta ni siquiera de la Liga sino en la cuenta directamente del ingeniero que estaba ejecutando el proyecto. El hecho de decir o el hecho de pedir que se está afectando al deporte de los niños o se está afectando a la niñez, pues no lo es así, Eloy. Todas las instalaciones, tanto públicas como privadas, deben tener su autosustentabilidad. Si es que nuestra Liga o nuestro complejo es considerado como una institución netamente de carácter privado a pesar de que tenemos nosotros fondos que vienen por parte del Estado pero son fondos que son sumamente limitados, no llegan ni siquiera a los 12 mil dólares entonces no podríamos sostener una Liga o no podríamos sostener una cancha si es que nosotros dejamos de pedir o de cobrar por el costo de uso de nuestra cancha sintética. A tiempo nos depositaron 2 mil dólares y más o menos el costo del proyecto ahorita está subiendo ya o sobrepasó los 8 mil dólares, pero los 2 mil dólares nos depositaron a raíz de la entrega del oficio en el que nosotros pedíamos la suspensión del uso de la cancha sintética por parte de la escuela que tiene un costo por parte de ellos, estoy muy apenado por esa situación lamento mucho que las cosas se hayan tornado así estamos ya un año netamente político y me parece que nos estamos aventurando a muchas otras situaciones y que estamos tergiversando las situaciones.